No podemos verlo, pero todos estamos atrapados en unos bucles que se repiten. Millones de personas viviendo sus vidas inconscientes. Ha llegado la hora de que nos enseñes que es real. ¡No! Recuerdo esto. Para ser un déjà vu, no se parece en nada. A lo mejor no es la historia que creemos. Te han enseñado bien. Te han hecho creer que su mundo era cuanto merecías. Pero una parte de ti sabía que mentían. Una parte de ti sabía lo que era real. Es tan fácil olvidar el ruido que Matrix te mete en la cabeza. Hay otra cosa que hace el mismo ruido. La guerra. ¿Qué le pasa a Neo? ¡Señor Anderson! La decisión más importante para Neo. No la tiene que tomar él. Ella creyó en mí. Ahora me toca a mí creer en ella. Hay una parte de mí que me dice que llevo toda la vida esperándote. Si quieres volver a ver a Trinity... ¡Lucha por ella! ¡Leo! ¡Trinity! La noche tuve un sueño. Mi sueño acababa aquí. Sigo sabiendo Kung Fu. En! No! En! No! ¡Nos vemos a los demás! ¡Lucha!